¡Qué linda estás! ¡Una muñeca jugando con otra muñeca! ¡Bravo! ¡Bravo! Marlene Favela le hace una emotiva promesa a su pequeña hija Bella a casi un mes de confirmar su divorcio con el padre de su hija, George Silly. Entérate aquí de cuál fue esta promesa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Estamos a unos cuantos días de que Marlene Favela cumple un mes de que anunció su separación con su actual esposo, George Silly, cuando nos informó acerca de su divorcio. Ella también detalló que fue ella misma quien solicitó la separación. Actualmente Marlene Favela conmovió a todo Instagram al hacerle una emotiva promesa a su primogenita Bella a través de su cuenta oficial de Instagram. Y durante el festejo de los nueve meses de su pequeña hermosísima hija Bella, fue que la protagonista de la telenovela Gata Salvaje detalló que su único objetivo en la vida es que Bella sea feliz y que sobre todo se sienta amada en todo momento. Con esta preciosa imagen, Marlene Favela escribió Te prometo que haré todo para que tu mundo siempre esté lleno de colores. Felices nueve meses. Te amo por siempre y para siempre, mi hermosa princesa. Esta publicación nos deja ver cómo Marlene Favela festejó en grande los nueve meses de su pequeña. Esta fotografía consiguió en cuestión de horas más de 130 mil me gusta y cientos y cientos y cientos de mensajes de sus fieles admiradores, los cuales, además de elogiar a este par de princesas, aprovechaban para felicitar a la pequeña Bella. Después de publicar esta fotografía, muchas personas se dieron cuenta que Marlene Favela en realidad parece no necesitar de George Sealy. Al menos, claro, eso nos deja ver en sus redes sociales. Pero también, al igual que lo confirmó en el video, en el cual nos hablaba de su divorcio, ella dijo que desde un inicio ella se hacía cargo al 100% de Bella y que por la misma razón no le estaba pidiendo nada a George Sealy. Apenas fue el pasado 16 de junio que Marlene Favela nos estaba anunciando que sí, efectivamente se estaba divorciando de George Sealy. Ella sentenció que estaba comenzando los trámites de divorcio y que a pesar de que su matrimonio había fracasado, nunca hablaría mal del padre de su hija y que de hecho fomentara el amor de la pequeña hacia el australiano. Marlene Favela contrajo nupcias con George en el año 2017. Después de año y medio, ellos se convirtieron en padres de la pequeña Bella. Pero fue apenas en enero de este año que se notó la distancia entre esta pareja. Ellos dejaron de publicar fotografías. De repente, de un día para otro, George Sealy borró todo de su Instagram y había dejado de seguir a Marlene. Digamos que esta noticia ya estaba más confirmada que nunca, pero hasta que Marlene publicó su video, ya no quedó duda alguna. Por otra parte, ahora en la cuenta de Bella, pudimos ver cómo Marlene también subió varias fotografías de este festejo, en donde al parecer la temática fueron los unicornios. A ver, lo primero que debemos de notar es que Bella se ve hermosísima. Trae como un tutú extremadamente precioso. Y ese mini suetercito que trae, a mí se me hizo la cosa más tierna del mundo. En definitiva, parece ser que a Bella le encantan los globos, ya que en varias fotografías aparece muy entretenida con uno de ellos. Algo que pudimos notar es que George no la felicitó por estos cuatro meses. Bueno, al menos no le puso ningún comentario en esta red social. Anteriormente él estuvo publicando dos fotografías de Bella, pero justamente cuando cumple sus nueve meses, él no publica nada. Pero bueno, mínimo también George. Está un poco más activo en esta red social, subiendo tanto fotografías de Bella, como de sus otros hijos. Ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de la promesa que le hizo Marlene Favela, a su pequeña hija Bella Sealy? Recuerda que en todos los videos estamos saludando a muchísimas personas súper especiales. Y si tú quieres ser una de ellas, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajito en los comentarios yo también quiero un saludo. Y así al final de nuestro próximo video te estaremos mencionando. Antes de que te vayas de este video, te invito a que te suscribas a nuestro canal dando click aquí abajito. Y si nos estás viendo en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.